hola amiguitos cómo andamos pues miren les quería mostrar esta pequeña mamilaria supuestamente yo tengo entendido que es este herrer hay o la otra y se me fue el nombre de este mamilaria ya no recuerdo la verdad bueno el caso es que se las quería mostrar antes de que prácticamente pues le metiera yo cuchillo porque la voy a reinjertar de hecho lo bueno no reinjertar la voy a decapitar injertar el lápice porque me interesa reproducir esta pequeña mamilaria pero supuestamente siempre hay un pero qué bonito que surgen los peros porque nos nos deja pausarnos un poquito a nuestras locuras entonces el pero aquí viene no me había percatado de hecho no tenía otras flores este otras mamilaria floreciendo y miren a ver si se alcanza a distinguir creo que no se va a ver aquí miren en este punto no se alcanza a ver muy bien el caso es que yo aquí si lo veo tiene formado supuestamente frutos entonces yo creo que me voy a detener en el en el reinjertado o en la decapitación que les comento que voy a hacer me voy a detener voy a dejar que forme esos frutos bien porque prácticamente el corte lo iba yo ser casi a la mitad o un poquito más arriba para que me broten plántulas por todos lados entonces no lo voy a hacer me voy a detener dejaré que que se formen los frutos veremos si saca semillas esos frutos porque podría perfectamente bien formar el fruto pero no sacar absolutamente nada de semilla una vez que esté el fruto y que veamos que ya está maduro y vamos a extraer lógicamente ese fruto esas semillas si las hubiera y de ahí esperemos que se haya auto polinizado que es auto polinizable y que esas semillas si las llegara a tener sean viables porque tampoco nada nos garantiza que el que de semillas esas semillas nos puedan germinar entonces se los comparto como curiosidad en este caso les repito esta mamilaria supuestamente yo la tengo identificada como mamilaria herrera y a ver si alguien se acuerda del otro nombre que me lo deja aquí en los comentarios porque yo no me acuerdo con cual posible otro cual otra identificación pueda tener esta pequeña está injertada en un cactus cruceta o un cactus cruceta o un acanto serius les da muy muy buen muy buen crecimiento pero pues este la verdad la manía de estar injertando la manía de tener más plantitas pues nos obliga a querer cortar aquí entonces como les repito benditos peros que nos llegan a la vida me detuvo a injertar me detuve a cortar y pues en yo creo que ya se ven unos rojitos floreció aproximadamente si no mal recuerdo ya de tener como un mes y medio por allá de estar el vídeo entonces yo creo que algunos frutos ya nada más los va a secar y es que luego luego se da uno cuenta cuando es flor seca se contrae y ya nada más se queda como él como él la forma de la flor pero aquí no acá se formaron unas como valvulitas como chilillos entonces ahí están formados los frutos entonces les recuerdo benditos peros que nos detienen para no acelerarnos en lo que luego a veces tenemos planeado hacer